muy buenas bienvenidos a un nuevo directo el segundo del día vamos a continuar porque mon arceus después de una semana subí algo de nivel y consiguió algunas cosas para llegar a rango rango 4 creo que era hay una semanita sin tocarlo que nos volvía jubileo sí y vamos a ver si podemos ir a la nueva la última zona la zona helada del juego y de ahí no sé muy bien cómo iría la historia pero vamos que esta semana tenemos que pasarnos ya esta semana semana que viene tendríamos que darle al finiquito a poder un arceus antes que acabe este mes no están ganando demasiado sólo por fines de semana esta semana por tema de la tos que aún tengo pues un poco no ha jugado en ocho directo en tres semana que en teoría era la semana propicia para avanzar pero bueno vamos a seguir y bien estás como todas las tres de poquetex muestra de la poquetex vale y enhorabuena por tus expertos te has ganado a pulso un aumento de rango pues a rango 5 vale así que entre hoy y mañana quizás le demos tutea a poco más de Zeus y la semana que viene tendremos darle finiquito intentaremos lo digo siempre y luego siempre ha pasado en tres semanas no puedo hacer directo pero bueno sabéis que los sábados normalmente y domingos intento los agobio ya es oficialmente ascendido al miembro del rango 5 del equipo galaxia enhorabuena vamos a usar a la bols vale al 65 de la entrega de esta receta te permitirá crear nuevos objetos vale trabajo duro para llegar al siguiente rango sin perder de vista tu cometido y complementar la poquetex justo me sale ahora mismo lo de la batería bueno supongo que me da tiempo no es una exageración decir que eres el único que puede investigar a tundra alba que sabes lo que hay que hacer o como de tu encomienda vale me hubiera gustado por ejemplo no ha jugado todavía al switch sports hoy es sábado que había el test este pero switch sports tiene un embargo nintendo no te deja mostrar ningún vídeo ni demás de switch sports veremos qué tal si lo podemos probar luego un ratito o si no mañana vas al tundra alba sí los pocos señores que han calmado hasta ahora habían herido a mucha gente porque no quedaron otra que lidiar con ellos en cambio abaluc de la tundra alba no causó ningún daño que yo sepa de verdad es necesario intervenir como si está en lo del rayo sí tengo todo bien y de verdad es tan colosal no sería tan raro lo provocaron los saludos ocurren aunque no los provoque un pokémon viuda si puesta intervención es necesaria visto que no ha ocurrido nada por no hablar de lo peligroso que sería para un boca dicen que cuando se enflecen desafuos los pokémons señoriales también sufren yo creo que sí debemos intervenir lo que está claro es que los pokémons señoriales están llenos de incógnitas sufren tal y como los que entendemos nosotros guarda la fisura espacio temblor alguna relación con el comportamiento que presentan últimamente nos queda tanto por aprender y una pregunta más con qué fin nos ha podido pedido que general sorbus en viciar a los pokémon y tal con los pokémons señoriales la convivencia espero que tengas razón pues ese es justamente mi objetivo quiero construir un futuro en el que humanos y que puedan vivir juntos en paz profesor perdonad perdonad no quiero que pienses que yo no haya quiero ayudarte en tu comienda al contrario de todo lo que esté en mi mano yo también voy a ayudarte pidiéndote que combatas contra mí como quieras me siento en deuda contigo y he podido aportar algo en la división de investigación y es gracias que caíste del cielo y me enseñaste a colaborar con picacho vamos a ver si nos acordamos una semana es un mister mind pasada goldrack porque es algo la palestra no todo yo 신o si me entra a los ok me preocupes me gusta y su casa y su casa y su casa y su casa y su perform to ¡Narrega al Pikachu! ¡Yandros! Nuestra rabia... El otro es más fuerte ¡Pajar osado! Lo malo es que ahora Pikachu queda a la merced de que saque ella Un otro Pikachu Saque rápido y suficiente para matarlo Bueno... Ahora no nos va a recuperar ella, así que... Eficaz, eficaz, eficaz Eh... ¿Qué sacamos? Sacamos la rápida, es mismo Efectivamente Me gustan mucho rápidas Bueno... Vamos a la... De nivel... ¿Vale? Ánimo con tu encomienda en la tundra Ve con cuidado y no te arriesgues demasiado, ¿Vale? Ahí en el segundo número tendré que dar la última puntura que es el pájaro Yo también podré ir rumbo a la tundra alba Que pesado el mundo... El lavender... La región de las nieves... El lavender... La región de las nieves... Tundra alba... Tundra alba... Ahí está, se pasa todo el día ahí quieto, tío... Ha llegado... Hace un frío y que hiela... Muy poca gente viene hasta aquí... Lo sumo... Tau... Trae de... Cuando en cuando... A grupos de división de artesanía... Para recoger materiales... Pero nosotros tenemos que ir allá donde haya Pokémon... Avaluk se encuentra en la arena del glaciar... Que está al fondo de este camino... Tengo la sospecha de que esta encomienda va a ser exactamente... Extremadamente peligrosa... No has oído gordos... A los que te cuenten... Además sin la cara... Y no corras riesgos innecesarios... Hace fresco... ¿No es así? Debes de estar arreglándote... No para nada... Casi hasta tengo calor... Pero no es si vamos a ir a buscar a mi maestro... Que allí donde se encuentra el frío... Es mucho más intenso... Creo que nuestras diferencias van más allá... Del hecho de que seamos tan... De clanes diferentes... No creo que consiga entenderte nunca... Ni aunque es fácil... El gran sino... Al que vierais a vuestro clan... Oiese de todo el tiempo... Del mundo... Hasta que no abras los ojos... Y entiendas que el gran sino... Nos dio el espacio... Y no el tiempo... No podremos entendernos... Si claro... Lo que tú digas... Bueno... Vamos al tema... ¿A dónde vamos? Mi maestro Rauco... Estará en su lugar habitual... Y ese lugar es... Si puede saberse... ¿Tú qué crees? Si esta vez he dicho... Que hay un lugar más frío que este... Solo puede tratarse... Del témpano... Avalu... Por supuesto... Por supuesto... Va... Lo que hay que aguantar... Vamos... Y eso vete sin nosotros... ¿Quién diría que tu gran sino... Es el dueño del tiempo... No con las prisas que llevas siempre... Ve al témpano cuando puedas... ¿De acuerdo? Si que es verdad... Podrían hacer que... Cambiamos de ropa o algo... ¿No? Más que nada... Porque estamos aquí... Oye... Vamos a comprar... Pokéballs... Que no sé cómo voy... No me acuerdo... Bueno... Tengo 32... Podría vender Superballs este hombre... ¿No? Vendría Superballs... ¿Por qué es esta? ¿Por qué es esta? Pues nada... Esperamos que sean suficientes... Ya van para llegar hasta... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No... ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Hostia! Me lo cargo... Cualquier golpe me lo cargaré... No tío... Vale... He hecho el ataque y no tengo que hacer... Vale... Pues nada tío... ¿Qué vamos a hacer? Eh... Oye... ¿Necesitaré el pájaro ya? ¿O tengo que ir con él? Pues es Miller este... ¿No? Ahora si veo que en la montura... No puedo hacer nada... Aquí seguramente me dirá... ¿Estás al tope? No puedes avanzar... ¿No? No puedes... No puedes avanzar... Y... No... No puedes avanzar... Venga... Va hombre... Va... La, hombre, va Ya he perdido un montón de likes Sí, un alba a eso Es que en el sitio donde me he muerto No era para morirse tanto O sea, que no O sea, hay manera de eliminar al oso De la selección ¿Qué das? Otra vez, ¿eh? Otra vez Ojo Voy a tirar la bola Un desastre Creo que me va a acompañar la misma suerte que esta mañana con el Skyrim Que ha sido espantosa, vamos ¿Piar alguno? Hombre, es un orto Tiene que estar complicado Oye, ese palacio Este se puede pisar Parece agua, ¿no? ¿Es hielo? Ese Pokémon tan feo Joder, sí que tengo que estar encima, ¿no? Para cazarlo Classic No voy a cogerla nunca Vale, ahí está Tiempo no te ha dado a luz Uy Perdón, no te había visto Este quiere venirse conmigo Este no tiene frío Bien Y no es aquí finalmente En mitad de ninguna parte No sé qué Agradecer más Si le logren los huesos O estas vistas tan acogedoras Nada más deberías mostrar más respeto Por mi estimado maestro y guardiante Ávalo ¿Es hora de presentarse? Yo soy Rao, uno de los guardianes de Karen Perla Tú debes ser muy guacal, equipo Galaxia Tengo una pregunta para ti Dime, ¿por qué has venido a intentar calmar a Ávalo? Está enfurecido Contéstame a esto entonces ¿Qué hay de mal en que está enfurecido? ¿Puedo provocar una luz? Contéstame a esto entonces Sin tener en cuenta la encomienda de tu superior ¿Qué crees tú que debes hacer? ¿Debo calmarlo? Pero el señor de las nieves no ha causado molestia alguna Ni a personas ni a Pokémon Maestro, cálmese Cierto es que por ahora no ha causado estragos Pero es nuestro deber asegurarnos de que todos pueden vivir en paz sin miedo Hasta que tan colosal Pokémon ataque en cualquier momento Algo de razón ahí en tus palabras Y vamos a permitir que este muchacho intervenga primero que hay de ponerlo a prueba Debo comprobar la primera mano cómo te manejas en un combate con... Bueno, tendré a todos de hielo Y yo tengo dos de fuego Mis músculos están duros como el propio hielo ¿Crees que podrás con ellos? En teoría Tiene Pokémon de hielo Ahora salgamos con rápidas Que con suerte se los carga él Ah, tiene dos solo Venga Tortunio He evitado el ataque, ojo Vale Vale Finder combate Espléndido Espléndido, espléndido Has pulverizado mis músculos de hielo Eh, vosotros Le doy mi aprobación Gracias, maestro Entiendo que el chico suscite dudas al haber caído al cielo Pero yo tengo plena confianza en él Si quieres tranquilizar la luz Te haré falta conseguir hielo eterno Cuando lo hayas hecho Dirígete al altar, señorial Para decir hielo eterno Vas a tener que volar Nadie mejor que Breverick para ello En resumen Voy a buscar a una chica llamada Wasabi Déjate de resumen Si no hagas más perder el tiempo Cuéntale las cosas sin que tenga Que preguntar Anda Avaluf es un señor del clan Perla ¿Por qué tengo que ser yo el que le explique todo? En fin El hielo eterno Que tanto le gusta a Avaluf Solo se encuentra en lo más alto de estos montes enormes Bloques de hielo que ves aquí Como te puedes imaginar Ni es líder Ni nosotros somos que poder llegar hasta allí Así que Ir volando es la única opción Y con eso mi clan puede ayudarte Mi maestro una vez escaló uno de estos bloques De hielo Y se quedó tan solo dos metros de la cima ¿No es increíble? Volviendo al tema Wasabi Digamos que pop por libre Supongo que la forma más fácil de dar con ella Es el ir al templo Puentanuba Wasabi Mis podres me han dicho que necesitabais Que estabais buscando Vamos a jugar al pilla pilla ¿Vale? Vosotros lo lleváis A ver si podéis atraparme Si va por libre Si ¿Cómo va por apoyarlo? Ve tú a por ella Yo he de seguir entrenándome Muy bien Muy bien ¿Y qué? Supongo que iremos con Bueno, por ahí Le hemos dicho que no podemos Pero esto no sube nada, ¿no? Esto no sube nada, tío Yo me llamo Yo me llamo Wasabi Encantada de conocerte Igualmente Te voy a hablar mucho de ti ¿Sabes? Dicen que eres muy fuerte Seguro que Que jugar contigo es divertidísimo ¿Quieres la ayuda de prohibir Y para intentar calmar a Baloo? ¿A que sí? Por mí, vale Pero antes Vas a tener que pillarme Vamos A ver si va hablando con la pilla Vale, ¿y ahora qué? Persigue a Wasabi ¿Y dónde está? ¿Es donde me marcan? No, ahí está el señor ¿De dónde se ha ido la pavesta? ¿De dónde se ha ido la pilla? Voy ahí, pero no Otra voz Vaya garganta tocada Voy a estar hablando Así está Te he pillado Pero si ya estás aquí Me has alcanzado, sí, sí Era porque te he dejado pillar ¿Tú qué crees? ¿Es la verdad que tengo poderes? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí Ya sé si que es verdad o no Ahora vamos a jugar al pilla pilla hasta el templo Puente de Anu Neva, ¿vale? Te prometo que ya es el último Me lo estoy pensando bien jugando contigo Como me lo estoy aburriendo ¿Tú qué crees? Va por otro lado Esto va a que me muera, ¿no? Uh-huh-huh-huh ¡Vamos! A ver si voy por el caminillo ese. Pero al otro lado no me dejarán, supongo, ¿no? En Terrier, sí. Vale... ¿Cómo hay que escalar ahora? Hostia, me caigo en el agujero. Eh, ¿podría pasar la cascada? Esto voy a intentar escalar, eh. Cuidado, la cascada esa no me... La cascada no, el río. Uh, vale, vale, tengo el otro. Uf, no me acuerdo, eh. Tengo que mirar al agua. ¡No! Me ha vendido la Nintendo, tío. ¿Tú te crees que Nintendo te puede hacer esto? ¿Tú crees que Nintendo te puede hacer irte bien, chaval? Eh... Te doy el menú... Y te dejo ahí tirado. Te da un toque, ¿sabes? Es que me parece increíble. Me parece increíble que no se ponga... El menú de... Te ha desconectado el mando, como te pone, por ejemplo, Xbox. No te deja, pam. Y me deja de frente de uno encima de agresivo. Yo creo que tengo el cargador a mano, si no. Pero hostia. Vamos de... Hola, casa. Un cadabra. He cogido un cadabra antes de una arma. Muy bien. Este no había estrellado. No, este no quería venir. Ya, si no queréis venir, vale. Pero no os pongáis el problema. No. 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 No sé quién es. ¿Cómo me alegro de tener a alguien con quien jugar? Todo es mejor cuando vas acompañado. En fin, este es el templo Punta Neva Voy a darte permiso para entrar Así que intenta seguirme hasta la cima Me lo estoy pasando bien, jugando contigo O me estoy aburriendo, ¿tú qué crees? Yo me estoy aburriendo, la verdad O has habido el permiso para entrar Así que puedes pasar Aunque no podrás avanzar a menos Que resuelvas el misterio que encierra el templo ¿Hacia dónde está mirando las estatuas? Creo que es la clave para resolver su misterio Para que lo pienso Las estatuas tienen como unos dibujos en el pecho No Gracias, tío No quiero puzzles Una roca Cristal Y ahora es cuando no saco esto No estoy para pensar hoy, ¿eh? Y este va a estar molestándome No tendré que pagar Hostia, nivel 52 ¿Me puedo hacer pulguita? No, no Se me hace culpa No hay ninguna más, ¿no? Vale Investiguemos un poco Aquí hay otro Pero esto que no voy a saber Se le pude la de este Ah Ah No Está bastante Se la de este Existe Así No Bien Lo Es Un 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 de roca 0 Léyela Listo el primero y el tercero Suponía que el otro era El del medio era cero Vale, si es así Si es así el bucle, me vale Venga, un fatuo de estos Esto lo estoy cogiendo, pero yo creo que nunca lo completaré No sé Bueno, tenemos hielo Hielo No sé qué es eso Bueno, puedo mirar Hielo Roca Hielo, roca Acero Hielo, roca, acero Hielo, roca, acero Hielo, roca, acero Hielo, roca, acero Hielo, roca Hielo Hielo Roca 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 Hielo Roca Hielo Hielo Tienes dudas Joder Tienes dudas ¿Y cuál es el primer ¿Y cuál es el primero? El primero es este Hielo Roca Eh, no No, el primero no es ese El primero es este Acero Hielo 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 Acero Hielo Hielo Roca Acero Hielo Roca Hielo Acero Uff, eso me voy a apuntar, si no estoy ahora yo como para acero, me lo voy a apuntar aquí, acero, hielo, roca, soy muy pesada, hielo, esto lo va a hacer con aquí, algo como apelito lo apunta, o sea que es un poco acero, Bueno, voy a estar la chuleta, cero, hielo, roca, hielo, cero, roca, hielo, cero, roca, ¡Vá! ¡Vá! ¡Vámonos! 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 A ver qué nos das Uf, rápidas con este Hostia, los tres a la vez Eh Eh Bueno, si yo cambio Bueno, no nada Me van a matar, ¿no? Entonces le voy a usar el de fuego directamente a este Vale, uno menos Porque el otro tipo roca Me ha envenenado ese Pues aquí, no la va Vamos a goldak A ver qué tal Le hace un hidrobomba Una bomba Venga, otro menos Otro de envenena Venga, joder Se acabó el pilla-pilla Se acabó el combate Pero bueno, me parece que Proviere siguiente curiosidad por ti Venga, vamos allá arriba del todo Seca la flauta ¿No? ¿No? Vale, estoy plosiendo ya directamente De De jefe de equipo Que no ha salido todavía hoy Y ya tiene ganitas Bray, si pones tú mismo A prueba Wimbo acá ¿Eh? No ¿Y eso? Si me lo traigo, ¿o qué? Lo traigo Bueno Bien Pues después de esto Y haber jugado un rato A pilla-pilla Creo que ya me puedo Puedo ir Es broma Venga, saca la flauta Y toca conmigo Puede ser tan mal Simplemente saca la flauta No, ya se enfía de mí Salva del cielo Tarla de piedra Imbuida en energía De tipo volador Permite a cierto Pokémon Obtener el poder De tipo volador Gracias, Gorsabi Creo que Proviere Se lo pasa genial Volando con un boca De aquí para allá Muy bien En ese consiste Crear un mundo En el que humanos Y Pokémon Vivan juntos Me pregunto ¿Por qué esos rayos Que salen de la fisura De espacio temporal Hacen enfurecer A los señores? ¿Es dado una muestra De la ira del gran sino? ¿O es una manera De ponernos a prueba? Si le trata de lo segundo La fisura habrá que cumplir Su cometido En vez de que Al menos avalo El último de los señores ¿No? Aunque tal vez Debería decir Calméis Pues quien más Se está haciendo Por resolver esto Es el tipo de galaxia A pesar de que Sois una ofrección Llegada a otras tierras Mira quien se ha puesto A decir cosas profundas Me parece que pensar Tanto no es lo tuyo Y arra el pico Siento que es el comienzo De una nueva era ¿Y quien va a descadenar Este cambio histórico En el estú? Lo cual quiere decir Que si me quedo de tu lado Es posible que pueda Ver al gran sino Con mis propios ojos Todo esto Está contado ¿Qué está contando Nada más? ¿Es interesante o aburrido? ¿Tú qué crees? Ya puedes echar a volar Con Prevere Desde un lugar tan alto Como este Seguro que puedes Llegar a cualquier parte Recuerda que Ir por el cielo eterno El cielo eterno Que para eso es Hemos venido a buscar Prevere 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 Pero en otro nombre Más sencillo Fue el agua Que ya Madre mía Miren esto Es el cielo eterno ¿Y que nos hacemos Las camas esferas? Pruebo llegar hasta allí Sobre Bari Cuando quieras bajarte No tienes más que atardecer Vale Usar la montura De Braviary Te permitirá elevarte En el sitio Y planear por el aire Puedes pulsar Otro 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 Esto no tiene Descender Acelera Pero descender Es a seco No ¿No me ha dicho eso? ¿No me ha dicho eso? No me ha dicho eso Un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono Caramano Muy preciado Que por Avalu Que el señor De lasanieves se cree que se trata del fragmento de un avalú que vivió en tiempos inmemoriales. Mira, este día subió. Otra cumple más que lograda ascender. Bueno, veo que tú también lo has conseguido. Ah, con que has sobrevalado el templo para hacerte con algo de hielo eterno. No sé de dónde traes fuerzas ni de dónde te viene ese sentido del deber. No anda nada. No se entrega si el eterno rauco. El éxito claro es que tu empeño es digno de respeto. Aún tengo mis reservas pero voy a realizar los programativos para el combate contra Avalu. Nos vemos en la arena del glaciar. No se te ocurra tratar de imitar la hazaña que estás a punto de presenciar. Si alguien con una prohortentosa forma física pueda cometer un salto como este. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.